Jajaja, cojones, amor Hola, ¿qué es esto? Hola, bro. Hola, ¿qué es esto? 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 ¿Se cortó? ¿Se cortó? no wey que se corto mano se corto pero a mi me sale que se corto bueno que raro me sale que se corto ahora como ahora si porque hay una gente me voy a dejarla ahí juan puro que me hace perder la mina no puro que me hace perder la mina con ese inglespo hermano ya decía voy déjame lootear hermano voy a ver si el problema de que se corta es del wifi o es de la play hermano y si es de la play voy a cambiarla por un celular del año para poder hacer vídeos mejor y transmitir directamente el móvil porque si el problema de la play eso quiere decir que tiene la guay de la antena la guay de la antena wifi la tiene mala debería pegar un tiro en los hijos lo debería pegar con un tiro en los hijos rico del fútbol rico del fútbol coja la quieren coger coger cogerlo es ese algo de hermano hermano tiene que querer po hermano si hay algo de que onda que onda la puerta está cerrada, no puedo abrirlo